Eric, el tercero de los calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. LETRAP.com.ar 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 De la ignorancia histórica como en Italia, o de la pureza de la raza como en Alemania, o de la infalibilidad de mercado como en Argentina. Pero en estos casos, estos 20 personajes, estas 20 empresas, representan el poder real en Argentina, representan el mercado, entre comillas. Son los que gobiernan. Por supuesto, empecemos por Investment y Corporación América, de Eduardo Eurnequian. Más o menos el 20% del decreto y de la ley bases es de su interés. Precisamente por manejar aeropuertos argentino 2000, busca la privatización de aerolíneas, la política de cielos abiertos, quiere sin embargo que el Estado mantenga los subsidios y libertad de tarifas. Podemos seguir con Daniel Funes de Rioja, que es donde se redactó, donde se cometió, donde se perpetran los textos que quiere aplicar mi ley. Por supuesto, ideando, es un bufete de abogados, reemplazar todo el tipo de seguro de desempleo por un fondo de cese. Reforma de regulación laboral impositiva. Ese es el representante legal del capital. Como olvidar al grupo Clarín, de Héctor Magneto, no sólo por la fibra óptica, sino porque ya no hay más límite de 15 licencias en televisión, por lo que va a poder tener centenares de canales y de radios. La derogación de la 23.736 que declara de interés público la fabricación, comercialización e distribución de pasta celulosa, por lo que podrá vendérselo a quien quiera. Es decir, la ley está hecha a favor, la ley y el decreto están hechos a favor de estos grupos económicos. Claudio Belopopit, Swiss Medical Group, la regulación de los precios, voy más rápido porque si no no me va a dar el tiempo. Elon Musk de Starling. ¿Cómo olvidar a Irsa y Cresud de Eduardo Elstein, que lo tuvo alojado en el Hotel Libertador de la propiedad de Elstein al futuro presidente? Lo tuvo varias semanas en las cuales, por supuesto, no hubo registro de las visitas. Entonces, acá lo que es apetecible es todo lo que es terrenos, terminación con la ley de alquileres, etc. Mercado Libre, Mercado Pago de Galperín, que pretende quedarse con toda una parte del sistema bancario, modificar otra vez la ley de contrato de trabajo, sacar la obligatoriedad de que las cuentas suelos tengan que estar en un banco, para que Mercado Pago lo pueda hacer. Es decir, actúa como un banco, pero no está limitado por las regulaciones bancarias. Entonces, de regulación de comisiones de tarjeta de crédito, etc. Otro parecido, Wallah, Pierpaolo Barbieri, ese sí apoyó violentamente a mi ley. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con la desregulación, le viene bien terminar con las remuneraciones en dineros debidas al trabajador. Es decir, Wallah viene a ser otra especie de mercado libre, con billeteras virtuales y esas cosas. Mario Quintana, Pharmacity, entonces las modificaciones al régimen de farmacéuticas que introduce el decretazo de mi ley le sirve. Techint, Paolo Roca, bueno, que financió también a mi ley, que ocupa gran parte del gobierno, que quiere YPF para valorizarla y privatizarla, quedarse con los gasoductos, convenio con la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para eliminar la doble imposición, donde está ubicado Techint, sino en Luxemburgo. Le Desma con Blackier, el decretazo derogó el régimen de entregas de azúcar para consumo interno, con lo cual, aunque Le Desma vende el 90% del azúcar en la Argentina, ahora podrá exportar todo lo que quiera, mucho más del 10%. Las alimenticias, con Luis Pagaña a la cabeza, Coca-Cola, Danone, Molinos, Mondelez, todas las cadenas, que también se benefician con la desregulación del azúcar, y van a poder hacer, básicamente, todo lo que quieran, con beneficios por sobre la inflación, con precios que les permiten poner lo que quieran, derogación de la ley de abastecimiento, de góndaras, de observatorio de precios, es decir, se le da vía libre a todas estas empresas que apoyaron al libertario. El establecimiento de Las Marías, con Víctor Navaja, se beneficia de la eliminación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, desregula el mercado yerbatero, ninguna restricción a los mercados. Cargill, con Brian Skies, multinacional de origen estadounidense, otra beneficiaria del decretazo libera las exportaciones, incluida los productos agropecuarios, podrán, trigo y carne pueden venderse completos al exterior a precio dólar, el remanente quedará para el mercado interno a precios altos. También está Dreyfus, Bunge, Asitera General de ESA, Kofco y Molinos Agro, que son otros beneficiarios. Se deroga la ley de manejo del fuego, el tema de la ley de tierras, la prohibición de construir o de hacer algo con las tierras que se queman, durante 60 años eso también se va, Roemmers y Alejandro Roemmers, presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, SILFA, ya no van a tener competencia del Estado, ya no declara, se deroga la ley que declara el interés estratégico a la actividad de los laboratorios de producción pública, dedicados a investigación. Otros que festejan también son los laboratorios Vagó y Hugo Sigman, Hugo Sigman, que era el empresario progre, jajaja. Fíjense qué interesante, ¿no? Por un decreto transforman todo, y nada pasa nada. Hola, Corte Suprema, ¿estás ahí? No, nos olvidamos la tabla Ouija, desgraciadamente. Coto, Alfredo Coto, deroga las leyes de abastecimiento, Coto de Góndalos, el observatorio de precios, le va bien a Coto, es el más caro de todos los supermercados. A Joseph Joy Lewis, también, al derogar la ley de tierras rurales, al permitir la compra de tierras por personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, sin limitaciones, aunque tengan agua adentro, con la posibilidad de bloquear el acceso, como es precisamente a la escondida. Flai Bondi, con Mauricio Sanna, que, con la política de cielos abiertos, también, se va a beneficiar. Claro, con Carlos Slim, evidentemente, también se beneficia, puesto que ya pueden poner los precios que quieren, y ni siquiera son reconocidos de la telefonía y el Internet como servicios públicos. Toyota, con Gustavo Salinas, aprobar el convenio entre la Argentina y Japón para no pagar impuestos. De esa manera, eludir el pago de impuestos al fisco nacional, es decir, evasores, productores, productores agropecuarios, en esta brevísima síntesis, tenemos a los 20, a las 20 grandes empresas. Bueno, Elon Musk, me olvidaba, es el beneficio de la liberación del mercado de Internet satelital, quizás nos compre a los satélites que lanzamos nosotros a los argentinos en otra época. En fin. Mas, Funes de Rioja, Mañeto, Velocopit, Ernequian, Elzangal, Perín, Barbieri, Quintana, Roca, Blackie, Pagani, Navajas, Skys, Romer, Scott, Leu, Isana, Slim, Salinas, son los verdaderos gobernantes de la Argentina. El poder, o mejor dicho, la soberanía, reside esencialmente en el mercado monopólico, local o internacional. No reside la soberanía nacional más en el pueblo, como era la marca de la modernidad. Esta posmodernidad nos trajo antimodernidad. Y estas 20 empresas, 20 personas que acabo de señalar, y sin duda muchas más, pero no tantas, son las que ejercen el gobierno, las que dictan las leyes, y si no las dictan, sacan un decreto, que es más o menos lo mismo porque nadie lo cuestiona. Si bien el decreto 7023 fue rechazado en el Senado, en diputados no se logra juntar el número. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirán de nosotros los argentinos del pasado? Y lo peor, ¿qué dirán de nosotros los argentinos del futuro? A veces me gustaría pensar que todos aquellos que voten esta ley queden inhabilitados por un cierto tiempo para ejercer cargos electivos. Pero también me gustaría que queden inhabilitados por un tiempo, mucho menor, por cierto, aquellos que votaron en contra y fueron minoría por no haber sabido evitarla. Porque esto es muy grave. Estos son los que gobiernan la Argentina, los que fijan el precio de los fideos y del petróleo, los que manejan la inflación, los que manejan el dólar, los que establecen realmente el funcionamiento tan real, concreto, de la sociedad argentina, los que manejan la política. Y me pregunto, ¿cuántos de nuestros representantes no tienen algún amigo entre los 20 que acabo de nombrar? ¿cuántos de nuestros representantes son realmente representantes nuestros y no representantes de estas empresas? Para terminar, quisiera recordar una distopía, también otra película. Esta se llama Rollerball, no me acuerdo del lector. Pero era un mundo en donde Estados Unidos ya no tenía senadores por Wisconsin o senadores por Kentucky o senadores por tal o cual estado, sino que era el senador por la Coca-Cola, el senador por la General Motors, el senador es por empresa. Entonces, me parece que o una de dos oponemos directamente que nuestros representantes asuman su efectiva representación del mercado, lo cual nos lleva al fascismo puesto que es corporativismo puro, o les pedimos a nuestros representantes que vuelvan a representarnos no solo porque van a perder el alma, sino que también nos van a perder la patria. Muchas gracias.